Todas estas son las enzimas que se han usado en algún momento de la vida para poder diagnosticar una enfermedad que mata a gente. Y bueno, al final ya se evidenció que la troponina es el mejor marcador. ¿Y por qué es el mejor marcador la troponina? Porque se eleva en menos tiempo. O sea, tengo que esperar menos para ver la elevación. No, ¿cuál se eleva en menos tiempo? La mioglobina se eleva más rápido que la troponina. Claro. Pero se eleva más rápido y permanece. En cambio, la mioglobina sube y el toque. Por eso. Entonces, ¿por qué es el mejor marcador la troponina en el contexto de un paciente que puede tener infarto? Porque el tiempo de vida media, entonces. Claro, porque dura más. Porque dura más. Pero, ahí ya han visto, para que llegue a alcanzar un valor pico puede demorar hasta 12 horas. Por eso es importante tomar por lo menos dos valores. Pero en esas 12 horas puede pasar cualquier cosa. Pero si yo tengo mioglobina y la encuentro elevada en el contexto de un paciente que viene con dos o tres horas de síntomas y viene una ECAGEA normal, no lo voy a usar. O si llega un CPKMD, que dura un poco más. Dura casi igual. Miren, se eleva igual que la troponina. Pico igual que la troponina. El problema es que tiene menos vida media, ¿no? Entonces puede normalizarse a los dos o tres días. Por eso es que ya no se usa. Pero antes la troponina se usaba. Pero esto no anula, ¿no? ¿Y por qué es un rayo MB? Porque es la más específica. Oye, también podría tomar CPK total. Y la mioglobina no es específica del músculo cardíaco, ¿no? Pero la CPKMD sí. Sí es específica del músculo cardíaco. Entonces podría usarse la CPKMD. Y lamentablemente desde creo la tercera definición de infarto, creo del 2010 o 13, no sé. Ya no se establece, ¿no? Como un marcador. Pero esto sigue ocurriendo. En algún momento hemos diagnosticado infarto con CPKMD porque se acabó el activo de troponina, ¿no? No había. Entonces no solamente deben guiarse de enzimas también, sino de esto también. Síntomas, EKG o ecocardio, ¿no? Es difícil que hagamos un cateterismo y una angiografía, pero también eso puede ver, ¿no? Pero es más complejo. Es más complejo hacer un estudio de tomografía, un angiotem, por ejemplo. Esto es la sensibilidad a especificidad. Miren las curvas. Esto es a 12, 24 horas cuando se llega al pico, ¿no? Miren la MD, la troponina I, la troponina T. P. Poco más específica de la troponina I, pero se demora más en subir, ¿no? Al final llega al mismo rango, ¿no? Y esta es la mioglobina, ¿no? Subir rápido, pero también bajar rápido. Esto es, miren, del 92, ¿no? Esta es la definición, creo que es la primera, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene un infarto esto, no? Porque no se tomaba enzimas, o no se tomaba en cuenta enzimas, ¿no? Es clínica. Uso es lo que mencionó Paolo, ¿no? Uso de nitratos. Realmente acá en Perú es poco frecuente, ¿no? Pero en otros países sí se usa nitratos para tratamiento de angina, ojo angina, ¿no? Infarto al miocardio. Y es clásico que los pacientes que tienen angina, el dolor les calma con los nitratos. Hablo del dolor precordial, ¿no? Obviamente que hayan tenido una historia previa de infarto. Y que hay hallazgos del EKG, ¿no? Entonces, en esa época, cuando había enzimas cardíacas, digamos, de una manera tan difundida, se tenía que hacer uso de esto. Y se diagnosticaban infartos, ¿no? Porque se hubieran esperado las troponinas. El problema es que acá se podían pasar diagnósticos. Pacientes que venían sin clínica, y el EKG no era concluyente. Entonces, por eso es que se usa ahora enzimas cardíacas para, digamos, captar más casos que puedan morirse. Pero no es al revés, ¿no? No es que solamente los que tienen troponina, y si no tengo troponina, no pienso en infarto.